¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz, 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 te deseamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, mi hijo Feliz cumpleaños a ti Que nos cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta la luz, hasta la luz, hasta la luz Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti